Seguro que has intentado freír patatas en tu freidora de aire y ha sido un auténtico fracaso. No te quedan crujientes por fuera, te quedan muy quemadas, vamos, un desastre. Pues si quieres saber cómo las tienes que hacer para que te queden perfectas, quédate a ver este vídeo porque te va a interesar y mucho. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo como veis estoy por aquí de vuelta con un nuevo vídeo. Y hoy vengo dispuesta a enseñaros un montón de recetas de patatas en la freidora de aire. Porque constantemente recibo preguntas por vuestra parte diciéndome que cómo tenéis que hacer para que las patatas os queden bien. Bueno, pues hoy no solamente os vengo a enseñar la receta tradicional de patatas fritas, sino que además os voy a enseñar un montón más de recetas para que tengáis una gran variedad. Bueno, y antes de empezar con las recetas vamos a hablar un poquito de las patatas, ya que no todas las patatas son iguales y no todas quedan igual de bien en la freidora de aire. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues muy fácil, que no todas tardan lo mismo en cocinarse. Porque yo por ejemplo os puedo decir que son a 195 grados durante 15 minutos y a vosotros tardaros 20 o 25. Con lo cual aquí no nos tenemos que desesperar si los tiempos se alargan o incluso se acortan. Va a ser completamente normal. Eso lo vais a comprobar a medida que vosotros vais abriendo el cestillo y comprobando pinchando con un cuchillo o un palillo si las patatas están tiernas o no. Y vamos a empezar preparando las patatas fritas normales, las que solemos consumir, pues eso, acompañando un filete, unas salchichas, un pescado o lo que queramos. Bueno, pues estas patatas las vamos a preparar de una manera muy sencilla, ya lo veréis. Tenemos ya por aquí la patata pelada y lavada. Y ahora le vamos a dar el corte que más nos guste. Yo las voy a partir, como me estáis viendo, el corte tradicional de la patata y un poquito gruesa. Una vez partidas, las pasamos a un bol. Siempre que metamos patatas en la freidora, vamos a intentar que todas sean del mismo tamaño. Porque si metemos una patata pequeña con una grande, lo que nos va a pasar es que la pequeña se nos va a dorar y hacer demasiado, incluso quemar, y la grande todavía estará cruda. Si os lo digo, es porque me ha pasado y hay que intentar evitar esto al máximo, para luego conseguir buenos resultados. Y las vamos a cubrir de agua bien fría. Y si le podemos poner hielo, mucho mejor. Bueno, y como veis, las vamos a poner a remojo un ratito. Tengo que confesar que esto no lo hago siempre. Si voy con prisa, la verdad es que directamente no las pongo a remojo. Las parto y van directas a la freidora de aire. Pero tenerlo en cuenta que si hacéis este paso, el resultado va a ser un poco mejor. Ya que las patatas os van a quedar más crujientes por fuera y más tiernas por dentro. Pues después de este tiempo, las escurrimos y las vamos a poner a secar en papel absorbente. Las estiramos bien y nos ayudamos con otro papel para terminar de secarlas. Y mientras que secamos las patatas, muy importante, ponemos a precalentar nuestra freidora para hacer las patatas. Y con ellas secas, las pasamos de nuevo al bol. Y ahora toca añadirle la sal y el aceite. Que le vamos a poner entre una y dos cucharadas, dependiendo de la cantidad de patatas que tengamos. Y si os gusta, pues también le podéis poner una pizquita de pimienta negra. Y ahora es importante que todas las patatas se queden muy bien impregnadas del aceite. Este es el primer paso para asegurarnos de que todas las patatas se nos hagan correctamente y se nos doren por igual. Y me las voy a llevar a la freidora que ya la tengo precalentada. Y otra cosa a la que tenemos que prestar mucha atención cuando vamos a hacer patatas en la freidora de aire, es que no podemos llenar el cestillo en exceso. Esto es un error, vamos, enorme. Ya que muchas personas pensamos que como nuestro cestillo es de 5 litros, podemos poner ahí 2 kilos o 2 kilos y medio de patatas sin ningún problema. Pues no, es un error. Nunca debemos de llenar el cestillo más de la mitad. Y si puede ser de la mitad para abajo, mucho mejor. Así os vais a asegurar de que todas se os hagan correctamente. Y yo con el corte que les he dado, en esta ocasión las voy a freír a 190 grados durante unos 20-25 minutos aproximadamente. Y más puntos a tener en cuenta. Si las patatas que vamos a hacer son de un tamaño muy grueso, es decir, que las hemos partido muy grandes, podremos subir más la temperatura y cocinarlas a 195 grados. En cambio, si las patatas que hemos partido son muy pequeñas, yo os recomiendo que le bajéis 10 o incluso 15 grados la temperatura. Ya que si las ponéis a mucha temperatura y la patata es muy fina, lo que os va a suceder es que la patata se os va a dorar mucho por fuera y no se os va a hacer bien por dentro. Y yo lo que hago es que cada poco abro la freidora para darle la vuelta. Y para mí la mejor forma de darle la vuelta a las patatas es sacar el cestillo y a pequeños saltitos, como me veis que lo hago, darle la vuelta. Ya que tenéis que pensar que a medida que se van cocinando las patatas, si metemos alguna cuchara o algo para darles vuelta, lo que nos van a pasar es que se nos van a romper seguramente. Así que la mejor forma a saltitos y se dan vuelta perfectamente, ya lo veréis. La verdad es que igual con abrirla una sola vez a mitad de la cocción podría ser suficiente, pero yo para asegurarme de que todas se me hacen correctamente, prefiero abrir la freidora cada 7-8 minutos y así me suelen quedar perfectas. Pues ya ha terminado el tiempo y las patatas están listas. Yo cuando termino de hacerlas me gusta ponerle otro poquito de sal por encima y fijaos, aquí podéis ver cómo están las patatas perfectamente hechas y tiernas por dentro. Bueno, pues una vez que os he explicado cómo hacer las patatas fritas normales, es decir, las caseras, ahora vamos a ver cómo se hacen las prefritas, que yo no sé vosotros, pero yo también las suelo consumir habitualmente y me parece que están muy ricas. Bueno, pues ¿cómo hago estas patatas? Muy fácil, simplemente precalentamos nuestra freidora y con ella precalentada vamos a poner directamente las patatas del congelador dentro del cestillo. Y lo repito, muy importante, no llenéis nunca el cestillo más de la mitad. Y después, ¿qué vamos a hacer? Simplemente ponerles un poco de sal y para dentro. A estas patatas nunca jamás les pongo aceite, ya que si os habéis fijado alguna vez y como su propio nombre indica, estas patatas ya están prefritas, es decir, ya han tenido una pequeña fritura en aceite antes de ser congeladas. Por lo que al tocarlas notaréis que tienen un pelín de aceite. Y la temperatura a la que suelo hacer estas patatas casi siempre es a 195 grados y me suelen tardar unos 20 minutos aproximadamente. Pero como os digo, esto va a depender mucho del tamaño de la patata. Si por ejemplo he comprado las patatas perfritas, estas que son súper finitas, pues en vez de ponerlas a 195 grados, les bajo la temperatura a 180, por ejemplo, o incluso a 175. Con lo cual hay que ir jugando mucho con las temperaturas. En cambio, si tenemos una patata un poquito más gruesa, pues la vamos a poder poner a 190 o 195 grados sin ningún problema. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y para mí quizás es la más importante que quiero que entendáis, es que no es lo mismo freír unas patatas en un montón de aceite que hacerlo en la freidora de aire. Es importante que entendáis que nunca vamos a conseguir el mismo resultado haciendo unas patatas en la freidora de aire que haciéndolas fritas. Sinceramente, me parece que están súper ricas. Llevo un montón de tiempo comiendo así las patatas y me saben buenísimas, pero entiendo que una persona que venga de comerse las patatas fritas en un aceite normal y pruebe por primera vez estas, pues le va a sorprender mucho la diferencia del resultado de unas a otras. Así que, por favor, tened esto en cuenta cuando las vayáis a hacer por primera vez, que están buenísimas, muy ricas, pero que hay diferencias. Y ahora vamos a preparar unas patatas chips. No sé si alguna vez las habéis hecho de una forma casera, pero a mí me parece que están súper ricas, ya lo veréis. Y para hacer estas patatas es muy importante el corte. Tienen que ser bien finitas y lo podéis hacer o bien a cuchillo o si lo preferís también lo podéis hacer con una mandolina. Como más práctico os resulte. Y con todas ellas partidas, fijaos, ahí podéis ver perfectamente el grosor que tienen. En un bol vamos a poner abundante agua fría y si tenemos también le vamos a poner unos cuantos cubitos de hielo para asegurarnos que está bien fría. Y vamos a meter nuestras patatas dentro. Las separamos con las manos para que queden bien separaditas unas de otras y las vamos a dejar reposar aquí unos 20 minutos, media hora aproximadamente. Y para preparar estas patatas sí que es muy importante que las metamos en agua bien fría, ya que si no hacemos este paso el resultado no va a ser el que os estoy contando. Ya veis que en las anteriores, en las patatas fritas, sí que os recomiendo que hagáis este paso, pero que si no lo hacéis, como yo algunas veces no lo hago, no va a pasar nada, bueno, pues con las patatas chips, si este paso no lo realizáis, no os van a quedar como os estoy contando en el vídeo. Han estado reposando las patatas, ya ha cambiado su consistencia, ya están un poquito más firmes y cuando las tengamos así, lo que vamos a hacer es escurrirlas bien. Y con ellas escurridas, ahora toca secarlas muy bien antes de freírlas. Así que en la mesa ponemos papel absorbente y vamos a ir colocando todas nuestras patatas encima un poco estiradas. Y con otro trocito de papel, pues nos ayudamos para secarlas también por encima. Y mientras que secamos nuestras patatas, aprovechamos para ir poniendo a precalentar la freidora. Pues esto está, nos aseguramos de que todas estén bien sequitas. Abrimos nuestra freidora, colocamos unas cuantas patatas dentro. Bueno, y como veis, aquí sí que no se pueden amontonar para conseguir que nos queden crujientes. Solamente podemos poner la base de nuestra freidora, ya que si ponemos muchas más, lo que va a suceder es que se nos van a quemar y no nos van a quedar crujientes. Y si os cuento esto, es porque me han dado más de un quebradero de cabeza hacer las patatas chips. Creo que es la receta que más veces me ha tocado repetir para hacer este vídeo. Así que tenedlo en cuenta, nunca llenéis el cestillo más de lo que os estoy diciendo porque si no, no os van a quedar bien. Y ahora les vamos a poner un poquito de sal. Si os gusta también le podéis poner un poquito de pimienta negra. Y por último y muy importante, las vamos a rociar con aceite por encima. Y mezclamos bien para que se reparta el aceite y las especias. Las dejamos que queden bien estiraditas y se van para dentro de la freidora. Y las vamos a freír a 195 grados, unos 15 minutos aproximadamente. Y ya tenemos nuestras patatas fritas listas. Para rematarlas solo me queda espolvorearlas con un poquito de pimentón por encima que me encanta y listas para comer. Y quiero que estéis atentos y escuchéis como crujen. Bueno y muchas veces queremos hacer todo con nuestra freidora de aire a toda costa porque ya que es un electrodoméstico que tenemos, pues lo queremos aprovechar pues para hacer esto o lo otro. Bueno pues a veces hay que tener un poco de sentido común y pensar que si no podemos llenar mucho el espacio como es el caso de las patatas chips pues que igual la mejor opción es colocar las patatas en la bandeja del horno que nos van a entrar muchísimas más y vamos a tardar prácticamente el mismo tiempo. Con esto nos quiero decir que quede mal en la freidora de aire pero solamente por la poquita cantidad que podemos poner pues creo que compensa en este caso encender el horno y hacerlas en él. Bueno pues ahora vamos con las patatas Hasselback. Seguro que alguna vez habéis escuchado hablar de ellas porque además tiene una forma muy característica de hacerse y es que visualmente quedan súper bonitas y bueno ya no os digo cómo están porque están riquísimas. Pues para hacer estas patatas lo más importante es el corte que tienen que como veis yo ya las tengo aquí casi todas cortadas a falta de una que la voy a cortar a la delante vuestro y si os fijáis están cortadas en rodajitas bien finitas pero sin llegar a la parte de abajo para que se nos quede unida la patata por aquí y de esta manera se nos van a asar y luego durante el asado se van a ir abriendo y van a quedar como si fueran una especie de acordeón y quedan muy chulas. Y para que veáis cómo se parten las patatas lo único que vais a necesitar van a ser dos palitos de pincho moruno. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestros dos palitos de brocheta uno al lado del otro colocamos la patata en medio de esta forma y luego es tan sencillo como ir haciendo cortes y al tener los palillos debajo pues nunca vamos a llegar a la parte de abajo y podéis cortarlas o un poquito más gordas o más estrechas eso ya como más os guste y así de fácil es partir las patatas Hasselback y una vez que las tengamos todas partidas vamos a coger mantequilla que yo la tengo punto pomada ahí podéis ver que está bien blandita si veis que os cuesta un poco que coja este punto ahora que es invierno y hace mucho frío yo lo que hago es que la llevo un poquito al microondas y así se queda estupenda. Bueno y esta vez si os fijáis en vez de usar aceite vamos a usar mantequilla pero si lo preferís y nos gusta el sabor de la mantequilla también podríais usar aceite sin ningún problema y a esta mantequilla le vamos a poner un buen pellizquito de sal ahí lo podéis ver, no se me ha grabado pero bueno ya se lo he echado unas cuantas vueltas de pimienta negra recién molida le vamos a poner también un ajo picadito y las especias que más os gusten yo en esta ocasión le voy a poner un poquito de tomillo y en vez de tomillo pues le podéis poner orégano, romero, un poquito de albahaca lo que más os guste pues la mantequilla ya está lista ahí la podéis ver que tiene una textura buenísima y está mezclada correctamente ponemos a precalentar nuestra freidora a 200 grados 5 minutos y a las patatas que lo que voy a hacer es también ponerles un poquito de sal y a medida que se la voy poniendo voy a ir abriendo un poquito ahí para que se meta la sal por dentro no le vamos a poner mucha porque os recuerdo que a la mantequilla ya le hemos puesto también sal y lo mismo también le vamos a poner unas vueltas de pimienta negra y ahora vamos cogiendo nuestras patatas y le vamos a ir untando la mantequilla por encima dejándole como un copetito así encima de esta forma cuando se derrita la mantequilla con el calor penetrará dentro de toda la patata y con todas las patatas listas se van para la freidora y las vamos a freír a 175 grados y nos van a tardar entre 25 minutos media hora dependiendo del tipo de patata que estemos usando y para conseguir que nos queden bien crujientes y brillantes por fuera os recomiendo que a la mitad de la cocción volváis otra vez a untar otro poquito de mantequilla por fuera o en el caso de haber usado aceite pues pinceléis con otro poquito de aceite y listo bueno pues ya veis que pinta tienen estas patatas que llaman muchísimo la atención así que si tenéis invitados en casa y les queréis sorprender preparadle estas patatas porque os aseguro que les van a encantar ah bueno y por supuesto las podéis versionar las podéis rellenar de jamón de yogur, de queso, de bacon vamos que hay un montón de variedades echar un vistazo por ahí por internet porque de verdad que os van a sorprender un montón de la cantidad de cosas que las llegan a rellenar y si te está gustando el vídeo por favor no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus familiares y amigos ya sabéis que así me ayudáis un montón a seguiros grabando vídeos como este pues pasamos a la siguiente receta que ahora os voy a enseñar a preparar patatas asadas de feria ya veréis qué ricas que están a nosotros en casa no nos pueden gustar más ya nos gustan las patatas asadas normales con un poquito de sal, aceite y como mucho pimienta bueno pues cuando las hacemos así estilo feria para una cena, una comida, lo que sea es que están súper súper ricas ya lo veréis pues para preparar estas patatas vamos a intentar coger unas patatas que sean más bien estrechas y alargadas como estas que me estáis viendo usar y hay que intentar que sean todas del mismo tamaño yo como veis tengo aquí dos un poquito más grandes y estas dos que son un poquito más pequeñas por lo que estas me van a tardar un poquito más que estas pero bueno para que lo tengáis en cuenta intentar siempre cogerlas todas del mismo tamaño para que todas acaben al mismo tiempo y una vez que las hayamos lavado las vamos a picotear con un cuchillo por los dos lados y luego las vamos a envolver individualmente en papel de plata o papel aluminio y se van directas para la freidora que ya la tengo precalentada y las vamos a asar a 200 grados entre 30 y 40 minutos aproximadamente dependiendo del tamaño que tengan pues las patatas ya están listas fijaos al pincharlas en la parte más gordita de la patata ya sale el cuchillo perfectamente y una vez que las tengamos así toca rellenarlas y podéis escoger los ingredientes que más os gusten yo como veis tengo por aquí todos estos y lo que vamos a hacer como me estáis viendo es abrir el papel de plata y se lo vamos a dejar porque las patatas van a ir presentadas en el mismo papel con mucho cuidadito de no quemarnos abrimos la patata por la mitad y no sé si podéis apreciar lo tierna que está cuando la estoy cortando está súper bien asada y ahora con un tenedor vamos a ir poco a poco desmenuzando la patata no sé si se aprecia en cámara el humo que sale de lo caliente que está pero vamos está súper calentita no nos interesa romper la patata lo que nos interesa es desmenuzarla que es lo que me estáis viendo hacer y ahora le vamos a poner un pellizquito de sal otro poquito de pimienta un chorrito pequeño de aceite de oliva que también le va genial y aunque así la patata ya estaría muy rica os lo puedo asegurar le vamos a poner un montón de cosas por encima para prepararlas como si fueran las típicas patatas de feria por aquí tengo mayonesa a la que le voy a poner un poco de mostaza yo estoy usando mostaza en grano pero si lo preferís podéis usar mostaza que te venga en crema nada, unas vueltitas para mezclar un poco y vamos allá lo primero de todo le voy a poner tomate frito yo estoy usando uno estilo casero le pongo también unos daditos de jamón cocido pimiento asado queso por encima a las personas que no les guste el queso directamente lo omitís, no pasa nada la mayonesa que tenemos con la mostaza y para terminar le voy a poner cebolla encurtida que os enseñé a preparar el otro día y aunque este paso no sería necesario se van a ir de nuevo a la freidora para gratinarlas a 200 grados unos 3 minutos aproximadamente pues ahora sí ya están las patatas de feria listas mirad que pinta más buena tienen como veis son súper vistosas quedan genial y para rematarla pues ya lo sabéis el toque del perejil fresco que nunca me puede faltar y que ya sabéis que me encanta ah bueno y por supuesto las podéis versionar las podéis rellenar de jamón de yogur de queso de bacon con verduras con tomate vamos que hay un montón de variedades de hecho en mi canal de youtube ya tenéis otra receta de patatas de feria que os voy a dejar por aquí el enlace para que vayáis a verlas y ahí veréis que le pongo otros ingredientes completamente distintos a los que os estoy diciendo así que no dejéis de ver ese vídeo también porque vamos estoy convencida de que os van a encantar aunque esas no están preparadas en la freidora de aire las podréis preparar perfectamente pues pasamos a las siguientes patatas que en esta ocasión vamos a hacer unas patatas gajo patatas deluxe o como las queráis llamar son básicamente estas patatas que las cortamos con piel en forma de gajo y que luego van muy especiadas y que están buenísimas a nosotros en casa nos encantan de hecho tanto a mi marido como a mis hijas son las patatas que más le gustan así que os voy a enseñar como las preparo y lo que tienen de especial estas patatas es lo especiadas que van y os voy a decir todas las especias que tengo por aquí tomillo ajo en polvo orégano pimentón cebolla en polvo sal cúrcuma y pimienta negra y aparte de estas especias también le vamos a poner un poquito de harina que esta puede ser o bien de trigo de arroz como es mi caso maicena lo que queráis y por otro lado también le voy a poner hoy un poquito de queso en polvo ya veréis que también le va a dar un punto riquísimo y por otro lado tenemos las patatas que las vamos a usar con piel yo lo que hago es que las lavo muy bien las seco y después es tan sencillo como partirlas en gajos les doy un corte al medio y luego voy partiendo los gajitos de las patatas como veis es muy sencillo y se hace en un momento y os recomiendo que uséis patatas pequeñas como las que me estáis viendo usar a mí y con todas ellas partidas las pasamos a un bol le vamos a poner el aceite que le vamos a incorporar como dos o tres cucharadas aproximadamente mezclamos bien para que todas las patatas impregnen bien del aceite y luego se nos peguen las especias y por otro lado en un bol vamos a poner la harina el queso en polvo y todas las especias que tenemos lo mezclamos muy bien si hay algún grumito pues con la cuchara lo vamos aplastando para que se nos deshaga y toda esta mezcla se la vamos a poner a las patatas y ahora vamos a remover muy bien asegurándonos de que se queda perfectamente toda nuestra mezcla de especias pegada a las patatas y si veis que necesitáis un poquito más de aceite pues se lo ponéis ponemos a precalentar nuestra freidora a 200 grados 5 minutos pues ya tengo la freidora precalentada meto todas las patatas dentro me aseguro de que queden bien colocaditas dentro del cestillo y se van para adentro y las vamos a hacer a 195 grados durante 25 minutos y cuando lleven aproximadamente la mitad del tiempo sacamos el cestillo y al igual que con las patatas fritas para darles la vuelta la mejor forma está bien a pequeños saltitos que es como mejor quedan y para acompañar estas patatas no hay nada mejor que una salsa deluxe y si encima es casera mucho mejor ya veréis que es muy sencillita de preparar y que os va a encantar la vais a tener a partir de ahora siempre en la nevera ya lo veréis y para preparar esta salsa vamos a poner en un bol la mayonesa el yogur natural el queso filadelfia la mostaza que yo estoy usando mostaza en grano un pepinillo picado orégano seco ajo en polvo un pellizquito de sal pimienta negra recién molida y el zumo de medio limón y así de fácil es preparar esta salsa de luxe está súper rica acompañada con las patatas gajo o con fajitas en casa nos encanta y la tengo muchísimas veces en la nevera porque bueno mis hijas la comen con cualquier cosa incluso la usan para aderezo de ensaladas o para comer con pollo crujiente de verdad que está riquísima os recomiendo que la preparéis la vamos a reservar en la nevera hasta que la vayamos a usar cuando acabe el tiempo sacamos el cestillo comprobamos que están tiernas y si es así ya las tenemos listas y ahí podéis ver la pinta tan buena que tienen y no sabéis lo ricas que quedan y si las tomáis acompañadas con la salsa que hemos preparado entonces esto ya es una auténtica delicia bueno y ahora vamos con la receta que estoy segura de que todos estáis esperando y como soy mala la he dejado para el final y que vamos a hacer pues la tortilla de patatas esta es una receta que me habéis pedido un montón que si se podía hacer receta de tortilla de patatas en la freidora de aire bueno pues la respuesta es que sí se puede preparar sin ningún problema desde el principio hasta el final así que no te pierdas estos últimos minutos de vídeo porque te van a encantar pues para hacer la tortilla como veis tengo aquí cuatro patatas que no son demasiado grandes y un trocito de cebolla y vamos a empezar picando la patata y la cebolla que este paso ya sabéis todo el mundo como se hace y fijaos no la parto muy fina la parto en trocitos más o menos de este tamaño veis cuando la tenga picada la paso a un bol y después pico la cebolla que yo lo suelo hacer en cuadraditos pequeños vamos en bruno así y se va para el bol junto con las patatas y ahora le vamos a poner un buen pellizco de sal y para hacer la patata de la freidora de aire lo que vamos a intentar es añadirle un poquito más de aceite para que queden bien jugositas y no os preocupéis porque ya veréis que todo ese aceite que estáis poniendo de más va a caer en el fondo de vuestra freidora el resultado va a ser mejor y luego ese aceite no va a ir a la tortilla y le vamos a poner tres cucharadas y mezclamos pues esto está y ahora con la freidora ya precalentada las estiramos un poquito en el cesto y se van para adentro y los que tenéis la posibilidad de quitarle la rejilla a vuestra freidora os recomiendo que se la quitéis ya que así no se os van a acabar colando todos los trocitos de patata para abajo pero bueno he preferido hacerlo así porque sé que mucha de la gente que me sigue tiene la freidora de cestillo es decir la que no te permite quitárselo con lo cual pues para que todo el mundo vea cómo se puede hacer con rejilla o cestillo pues por eso lo hago así y si lo hacéis y la rejilla como os digo pues va a ser como si lo hicierais en una sartén prácticamente pero con muchísima menos aceite y vamos a hacer las patatas a 180 grados 15 minutos o hasta que las veamos que están tiernas y es importante que cada 5 minutos más o menos abramos el cestillo y le demos una vuelta y mientras que se nos van haciendo las patatas pues vamos a ir aprovechando para batir los huevos y yo para esta tortilla que voy a hacer pues voy a usar 5 o 6 huevos más o menos al huevo también le ponemos un poquito de sal y los batimos una vez que haya pasado el tiempo abrimos la freidora y comprobamos que las patatas están tiernas muy importante las pinchamos unas cuantas con un cuchillo y si veis que ya están blanditas las tenemos listas y ahora lo que vamos a hacer para que escurran el exceso de aceite es dejarlas caer sobre un colador y ahora paso importante para todos aquellos que no tenéis la posibilidad de quitar la rejilla yo si la tengo como os he dicho antes entonces con mucha atención cuidado las mías ya llevan un ratito apagadas y por eso puedo tocar la rejilla sin problema de quemarme bueno y aquí como veis pues nos ha quedado toda la cebolla en la parte de abajo que está cocinada pero se nos cuela para abajo bueno pues lo que vamos a hacer es ponerla también a escurrir junto con la patata y mientras que escurre muy importante vamos a ir poniendo a precalentar el recipiente donde vamos a cuajar nuestra tortilla porque tiene que estar muy muy caliente antes de poner la mezcla dentro con lo cual lo que vamos a hacer es poner a precalentar la freidora directamente con el molde dentro y también importantísimo lo vamos a engrasar bien antes de empezar a precalentarlo y en cuanto la patata ya haya escurrido un poco el aceite se va directa al huevo batido mezclamos bien y no sé si a vosotros os pasa pero a mí para hacer la tortilla me gusta que la patata no esté tan entera que esté como un poquito más aplastada entonces lo que hago es que para solucionarlo cojo un prensapatatas y aplasto un poquito la patata cuando ya la tengo junto con el huevo y lo que hago es que aprovecho para aplastarla mientras que se me está precalentando la freidora y enseguida la cuajo pues ahora sí que la tengo ya a mi gusto veis está más aplastadita a mí me gusta más así y como ya tengo la freidora calentita se va para adentro bueno y para cuajar la tortilla aquí todos muy atentos porque tenéis que usar un utensilio que no se pegue esto es imprescindible y luego veréis por qué os lo digo y esto igual que cuando hacemos una tortilla normal alisamos un poquito la superficie y se va para la freidora y la vamos a cuajar a 165 grados durante 15 minutos aproximadamente este tiempo va a depender de si os gusta un poquito más hecha o menos así que os recomiendo que cuando lleve como unos 10 minutos aproximadamente le echéis un vistazo para ver si ya la tenéis a vuestro gusto bueno pues ya tendríamos nuestra tortilla cuajada y ahora toca darle la vuelta como veis por arriba se ha cuajado perfectamente ha cogido color ha quedado súper bonita y ahora toca el momento del desmoldado bueno pues si no hemos usado el recipiente adecuado como es mi caso ahora lo veréis lo que os va a pasar es que cuando le vayáis a dar la vuelta se os va a quedar pegada así que todos los que tengáis este molde que estoy usando yo muy importante no se os ocurra usarlo para cuajar tortillas porque se pegan la mejor opción es que uséis silicona u otro tipo de molde que no se os pegue lo que suelo hacer es que cojo una espátula de silicona y con cuidadito por los bordes voy pasando la espátula poquito a poco asegurándome de que se va soltando y por último lo que hago es que levanto el molde y con un trapito le doy unos golpecitos así por debajo para asegurarme de que se suelta y cuando ya veo que está suelta pues solo me queda darle la vuelta bueno pues ahí habéis visto la importancia de que vuestro molde no se os pegue por eso antes os decía que es muy importante que sea antiadherente pero bueno vamos a obviar este lado feo que nos ha quedado porque aún así nos la vamos a comer le voy a dar la vuelta por el otro lado y fijaos aquí no ha pasado nada nos ha quedado una tortilla perfecta súper bien doradita y con una pinta buenísima bueno y la verdad es que para mí hubiera sido muy sencillo no poneros esta parte en edición cuando le doy la vuelta a la tortilla pero para que veáis que no todo es perfecto y hay veces o yo diría muchas veces que las cosas no me quedan bien pues simplemente se soluciona no hace falta tirar una tortilla de patatas porque se nos haya pegado un poquito al darle la vuelta pues nada ponemos ahí como podamos le damos la vuelta le sacamos la foto y aquí nadie ha visto nada nos ha quedado una tortilla de patatas perfecta así que ya lo sabéis cuando os pasen estas cosas no os agobiéis y aprender de vuestros propios errores que es muy importante bueno y aunque ya sabéis que por debajo se me ha roto os voy a enseñar como ha quedado por dentro ya veis que aún así el corte no se nota prácticamente nada así que si vosotros no lo contáis aquí no se ha enterado nadie y ahora vamos con una receta que sé que a vuestros hijos les va a encantar os lo puedo asegurar vamos al 100% porque vamos a preparar unas caritas de patata o caritas felices como las llamo yo ya veréis que es una receta que podéis hacer con vuestros hijos es súper entretenida y es que además quedan riquísimas lo primero de todo vamos a cocer unas patatas yo ya las tengo cocidas y ahora las voy a pelar le retiráis la piel y una vez que las tengamos las vamos a aplastar bien sea con un tenedor un prensa patatas o incluso rallándolas lo importante es que nos queden muy bien aplastadas y que formemos como una pasta con la patata y cuando la tengamos toda bien aplastada vamos a poner un buen pellizco de sal unas cuantas vueltas de pimienta negra recién molida ponemos también un huevo añadimos cuatro cucharadas de queso en polvo una cucharada colmada de harina de arroz y como veis para hacer las caritas estoy usando harina de arroz que es una harina sin gluten por lo que si tenéis hijos helíacos pues esta receta es perfecta para que la hagáis para ellos siempre y cuando el resto de los ingredientes que le pongáis también sean sin gluten así que creo que también es muy importante y que todos los niños tienen derecho a disfrutar de estas delicias y dos cucharadas de pan rallado y todo esto lo vamos a mezclar junto hasta formar una pasta bueno y como veis en esta ocasión nos voy a dar cantidades en gramos porque esto va a depender mucho del tipo de patata que estéis usando por lo que os recomiendo que lo mejor es que os fijéis en la textura que me queda a mí en la masa y si es necesario que le añadáis un poquito más de harina de arroz o de pan rallado pues es tan fácil como que se lo incluyáis y listo y si os estáis fijando el resultado es una masa de patatas bastante manejable que se separa perfectamente del bol y cuando tengáis la mezcla con este aspecto la colocamos sobre un papel de horno la damos forma como de bola con nuestras manos para que no se nos quede muy abierta colocamos otro papel de horno encima y la vamos a estirar hasta dejarla como de un centímetro de grosor aproximadamente y cuando la tengamos solo nos queda ir cortándola con un cortapastas redondo para formar nuestras caritas felices de patata y por si alguien me pregunta mi cortador es de 6 centímetros y con todos los círculos cortados con una pajita ahora vamos a ir haciendo la forma de los ojos y esta receta es estupenda para que la hagáis con los más pequeños de la casa que seguro que se divierten un montón preparándola porque además es que es súper sencilla no tiene ninguna complicación y seguro que pasáis un rato genial con ellos y cuando hayamos marcado todos los ojos pues solamente nos queda marcarle las sonrisas que lo vamos a hacer con un cortapastas un poquito más pequeño que lo único que hago es pues marcar ahí la sonrisa un poco y no corto la patata del todo simplemente es marcarla así un poquito y la tenemos y ahora con mucho cuidado vamos a ir retirando la parte que no nos interesa para poder ir cogiendo nuestras caritas sin que se nos rompan y fijaos que monas quedan la verdad es que son súper simpáticas y encima es que están buenísimas y mientras que las vamos separando vamos a ir poniendo a precalentar nuestra freidora para tenerla lista cuando terminemos y por supuesto toda la parte que estamos quitando después volveremos otra vez a unirla las tiraremos de nuevo y volvemos otra vez a hacer más caritas con ella y en vez de caritas de patata como estoy haciendo yo si queréis también podéis hacer bolitas es tan sencillo como ir cogiendo porciones de masa boleándolas con la mano y os van a quedar igual de ricas pero con otra forma y una vez que las tengamos todas preparadas nos las llevamos a la freidora y con un pincel las vamos a pintar todas ellas de aceite por encima y el aceite es opcional si se lo queréis poner se lo podéis poner y si no también queda muy bien sin ponerle absolutamente nada porque lo único que quiero conseguir es que tenga una finita capa lo justo pues para que queden con un color más bonito una vez que salgan de la freidora y las vamos a hacer a 195 grados durante 10 minutos pues ya están listas y mirad que pinta más increíble tienen quedan fenomenal como veis no se deforman absolutamente nada y quedan súper bien doraditas tanto por encima como por debajo pues os animo a que las hagáis porque estoy segura de que os van a gustar tanto a vosotros y por supuesto a vuestros pequeños que le van a encantar bueno y deciros que estas caritas son perfectas para que hagáis mucha cantidad y después las congeléis una vez hayáis formado vuestra carita las colocáis todas sobre una bandeja dejáis que congelen bien y las metéis en una bolsa el día que las queráis comer es tan sencillo como sacarlas del congelador y directas a la freidora y os aseguro que quedan perfectas y vais a hacer muy pero que muy felices a vuestros hijos y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón estas 7 recetas que os he enseñado con patatas en la freidora de aire y que las pongáis en práctica ya me diréis en comentarios cuál de todas las que os he enseñado os ha gustado más que ya sabéis que me encanta saberlo y nada que yo por hoy ya me despido pero que nos vemos en unos días con nuevas recetas hasta luego y si te está gustando el vídeo por favor no pinito a miadito hostia si ahora está grabando antes no estaba ahí lo he terminado y ya está grabando y ya está grabando y ya está grabando y ya está grabando